Hola amigos, ¿cómo estás? Estoy tan feliz de que estés ahí. Gracias que estás ahí en el chat escribiendo tus peticiones de oración. Y si te has preguntado que te ha pasado algo injusto en este último tiempo y estás buscando que Dios te haga justicia, necesitas que alguien ore por ti porque ya no puedes más con esa situación. Llegaste al lugar perfecto porque hoy en esta transmisión vas a oír la voz de Dios personalizada para tu vida y vas a recibir el milagro que tanto estás esperando. Yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso, así que comienza por suscribirte a mi canal si ya no lo has hecho y darle a la campanita para que puedas escoger la versión o la opción de todas las notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo y las transmisiones en vivo. Yo creo que hoy es el día de tu milagro, que Dios te va a hacer justicia, pero quiero enseñarte lo que es una oración de intercesión profética para que puedas abrir ese cielo que está cubierto, ese cielo de bronce que se abra en el nombre de Jesús, que se abran los cielos sobre ti y la bendición de Dios caiga sobre ti y sobre todas las personas de tu familia. Y estoy creyendo que hoy esa oración de intercesión profética le va a poner un punto final a esa injusticia y Dios le vas a poder decir a Dios, hazme justicia y Dios te va a hacer justicia en el nombre de Jesús. Antes de hacer más nada, quiero darle las gracias a todos los que se conectan de diferentes partes del mundo. ¿De dónde te conectas tú? Estás en México, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos, en España, en las Islas Canarias. ¿En dónde estás? Estás en Puerto Rico, en Venezuela. Tengo mucha gente que se conecta en muchos lugares de América, de Europa, de Asia. Así que recuerda enviarle de compartir este video a todas esas personas que pudieran necesitar este mensaje de hoy. Y estoy segura que la bendición de Dios va a fluir sobre ti. A mí me gustaría que adoráramos a Dios antes de pensar. Tengo una carga sobre ustedes. Recibí muchísimas oraciones en esta semana. Recibí tantas peticiones en las historias que estoy pegando debajo de los videos. Estoy recibiendo e-mail de todos ustedes. Qué bueno. Gracias por contarme parte de las cosas que te suceden y por hacerme parte de tu milagro. Sé que la oración que estamos unidos o juntos en una misma fe puede atar y puede desatar. Y lo que vamos a ponernos de acuerdo hoy es que esa justicia que necesitas de parte de Dios se materialice, se haga realidad. Y todos esos sueños y toda la palabra profética que Dios habló sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus familiares, sobre tus finanzas, sobre tu descendencia, sobre todo lo que Dios tiene sobre ti, se cumpla y no se tarde más. Esa palabra que Dios habló sobre ti y este tiempo maravilloso. Estoy segura que Dios lo va a hacer de una forma sobrenatural, sobrenatural. La presencia de Dios está derramándose de una forma grande sobre tu persona y yo creo que este es el día de tu milagro. Estuve orando por varios de ustedes que están conectados en este momento y yo sentí una presencia de Dios. Así que yo creo que hoy va a haber sanidad de cáncer. Hoy va a haber sanidad de diabetes. Hoy van a haber sanidad en todo tu aparato digestivo, aparato respiratorio, en tu mente. Tu alma será sanada y vas a poder avanzar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quiero que me escribas ahí. Dios, hazme justicia. Vamos a empezar a decretar que esta oración profética, esta oración e intercesión profética va a tener un efecto en el mundo espiritual. Estamos intercediendo para que tú puedas recibir esa bendición. Y el cielo de bronce que se ha cerrado arriba tuyo, hoy sea pulverizado por esta intercesión profética que vamos a hacer juntos y que de una vez por todas tu milagro se va a hacer realidad. Así que escríbeme ahí. Dios, hazme justicia. No te tardes más. Dios, hazme justicia. Ya no aguanto más. Dios, hazme justicia. Hazme justicia. Y la justicia que Dios hace le cae bien a todo el mundo. Dios es un Dios de misericordia lento para la ira y grande en misericordia. Por eso hoy tú y yo vamos a creer que este es el último día que vas a ser penalizado por esa injusticia de estar enfermo, por esa injusticia de estar endeudado, por esa injusticia de la traición. Y tú le vas a decir al Señor, hazme justicia. Yo te voy a ayudar. Hoy nos vamos a poner súper archi de acuerdo de que el tiempo de tu justicia llegó. El tiempo de tu justicia en tu familia, en tus finanzas, en tu salud, en tu ministerio, en tu trabajo. Ya basta. Hazme justicia, Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar al Espíritu Santo hoy que se una con nosotros en esta intercesión y que toda esta transmisión esté llena de la presencia de Dios. De tal manera que sintamos su gloria. Yo no sé si tú sientes, pero yo siento ya mis manos calientes. Y sé, y yo sé que la presencia de Dios se está derramando sobre ti de tal manera que se está secando todo cáncer. Que está secando todo cáncer en el nombre de Jesús. Cáncer de seno, cáncer de estómago, cáncer de útero, cáncer en la piel, cáncer en la sangre, todo tipo de cáncer va a quedar seco por la palabra de Dios. Vamos, canta así conmigo. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Sopla, Espíritu Santo, sopla. En todo mi ser quiero sentir tu presencia divina. En todo mi ser quiero recibir tu fuego y poder. Vamos, declara conmigo. Sopla, Espíritu de Dios, sobre mí en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, declaro que esta transmisión no tiene interrupciones ni en el audio ni en los streams, sino que cada persona puede recibir la dosis de tu poder asignada para que este día haya una victoria total. Y tú vas a hacer justicia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vas a hacer una justicia perfecta, una justicia agradable, una justicia divina, una justicia exuberante, visible a todos nuestros enemigos. Gracias, Señor, porque tu presencia se derrama, se vierte, se derrama sobre toda persona ahora. Y sobre ti está vista su gloria. Sobre ti amanecerá el Dios de justicia. Sopla a mi alma tu palabra de sanidad. Sopla fuego santo en mi mente y en mi ser. Mi corazón es tierra fértil para tu semilla. Sopla, Espíritu Santo de Dios. Vamos, levanta ahí tus manos y di, sopla, Espíritu de Dios, sobre mí. Escríbelo ahí, decreta en esta transmisión que el Espíritu de Dios te va a tocar. Señor, envía un ángel de sanidad a aquella persona que está afligida en su salud y hoy recibe un milagro sobrenatural de sanidad. El que está sordo va a oír, el que está ciego va a ver. El que está mudo va a hablar, el paralítico va a caminar, el enfermo de cáncer va a sanar. Y en el nombre de Jesús, el que no tiene trabajo va a trabajar. Y ahora, Señor, se activa ese poder tuyo de lo sobrenatural. Y tú abres los ojos para que ellos puedan ver en visiones, en sueños proféticos, que la bendición llegó y que este clamor tuyo, que le dices a Dios, hazme justicia, tiene una respuesta y no se va a tardar más. No se va a tardar más, Paola Marín. No se va a tardar más, Jenny Torres. No se va a tardar más, Imelda. No se va a tardar más, Charlie. No se va a tardar más, no se va a tardar más, Lorena. No se va a tardar más, Marianela. No se va a tardar más, Ronald. No se va a tardar más, Jenny. En el nombre de Jesús, tu oración que has dicho, hazme justicia a Dios. Hoy tiene respuesta, Lucy. Hoy tiene respuesta, Paola. Hoy tiene respuesta, William. Hoy tiene respuesta, Jocelyn. Hoy tiene respuesta, Iber. Hoy tiene respuesta, Barbarita. Hoy tiene respuesta, Rosy, de parte de Dios. Esta oración que has hecho, hazme justicia. Tiene una respuesta que ya no se tarda más. Escríbeme ahí. No se tardará más mi sanidad. No se tardará más mi bendición. No se tardará más. Porque ahora el reloj profético que hay sobre mi vida se acelera el tiempo de cumplimiento de la bendición que Dios habló sobre ti va a llegar, va a llegar. Porque tú has dicho al Señor, hazme justicia. Hazme justicia, Señor. Hazme justicia, Dios. Y aunque las personas que tengan tu bendición no les caigas bien, van a tener que soltar igual lo que es tuyo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos das, tú nos das la fuerza, Señor. Tú nos das, Señor, la bendición que necesitamos en este momento. Y tengo una palabra de Dios para ti. Yo quiero que me prestes mucha atención. Quiero que me prestes mucha atención. Tú has dicho en esta semana, hazme justicia a Dios. Si tú has dicho esta semana, hazme justicia. Yo quiero que me escribas ahí, dile, dime, profeta, yo hice esa oración, hazme justicia. Y Dios puso en mi corazón traerte esta palabra de parte de Dios para que sepas que tu lamento, que tu llanto, que tu dolor ha sido, ha llegado al trono de Dios. Y que Dios tiene una respuesta tan asombrosa que te vas a quedar boquiabierta de cómo el Señor te puede hablar de cosas que en la intimidad tú hablaste sola con Dios, que nadie sabe lo que tú hablaste con Dios. Y Dios hoy te está hablando esas mismas palabras para hacerte sentir de que a Dios le interesas, que a Dios tu sentir lo toma en cuenta, que el Señor escucha tu clamor, tu dolor, tus oraciones, que Él ve tus pactos, que Él ve tus lágrimas. Y por eso hoy la respuesta viene de una forma sobrenatural, de una forma inesperada, de una forma agradable, perfecta, visible. No solamente tú vas a ser protagonista de esa justicia que Dios te va a hacer, sino que también aquellas personas que te hicieron injusticia verán cómo Dios te promueve, verán cómo Dios te levanta, verán cómo Dios te bendice. Escríbeme ahí, Dios me hace justicia, Dios me hace justicia. Y la injusticia que he vivido en este último tiempo es la plataforma perfecta, es el escenario perfecto para que Dios me haga justicia. Y para eso quiero que vayamos a Lucas 18, 1 al 8, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y a veces nos encontramos con gente que está en lugares de posición, en lugares de autoridad, que en vez de ayudar a aquel que está necesitado, menesteroso, lo hacen todavía más pomada. Pero quiero decirte una cosa, que arriba de esa persona de autoridad está el Dios de autoridad que tú crees y que tú has confiado. Y por eso quiero leerte y quiero que tú vayas, yo voy a ir a la Reina Valera, no sé qué versión de Biblia te gusta más a ti. ¿A ti te gusta la nueva versión internacional? ¿Te gusta también la Dios habla hoy? ¿Qué versión de la Biblia te gusta a ti? Quiero que me lo escribas ahí en los comentarios. Y dice así la parábola de la viuda y del juez injusto en el capítulo 18 del libro de Lucas. Algunos leen la Biblia y dice San Lucas, está bien, ahí lo puedes encontrar la parábola de la viuda y del juez injusto. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre las necesidades de orar siempre y no desmayar. ¡Wow! Los discípulos le preguntaron, Señor, enséñanos de la oración. Y Jesucristo le enseñaba con ejemplos que ellos podían entender bien. O sea, sacaba una verdad que no se entendía, una verdad del reino de Dios y la traía en una ilustración del diario vivir de ellos para que ellos podían asimilar lo que Jesús quería decir. Jesús siempre hablaba con palabras simples para que los entendidos y los no entendidos y los simples también lo entendieran. Ahora, dentro de esa simpleza como él predicaba, también revelaba grandes verdades. Que las grandes verdades son entendidas cuando tenemos nuestro hombre espiritual, nuestro ser espiritual abierto para entender esa revelación de la palabra de Dios. Por eso yo hoy declaro, decreto, establezco y exijo que tú escuches con tus oídos espirituales, que tú veas con tus ojos espirituales y que tu espíritu esté alerta para recibir y entender la revelación que Dios te quiere hablar a través de esta parábola. Dios te va a hacer justicia porque tú has dicho en esta semana, en este mes, en este año, hazme justicia. Mire, y déjame seguir leyendo. En el número 10, en el número 18.2, dice, había en una ciudad un juez que ni tenía temor a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¡Guau! Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Que claman de día el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y muchas veces la justicia de Dios nos llega porque desistimos en nuestra petición, porque estamos tan cómodos viviendo una vida miserable que no somos capaces de insistir. Mira, la viuda se podía haber rendido, la viuda se podía haber resignado a que no tuviera justicia, porque ella ya sabía que ese hombre, pese que estaba en autoridad, ya tenía la fama de ser un juez injusto. ¿Qué cosa? ¿Qué contradicción, no? ¿Qué contradicción? Que una persona que supuestamente está para defenderte resulta ser que te niega tu ayuda. Pero quiero decirte una cosa de parte de Dios. Hoy tú le dijiste a Dios, Dios, hazme justicia, y la justicia de Dios se va a soltar sobre tu vida en una forma agradable, perfecta y visible. Así que yo quiero que me escribas ahí, Dios me va a hacer justicia en una forma agradable, en una forma perfecta y en una forma visible. Se va a ver delante de aquellas personas de autoridad que me negaron mi ayuda, que me negaron mi visa, que me negaron mi sanidad, que me negaron mi trabajo, que me negaron el ascenso, que me negaron mi prosperidad, que me negaron el lugar que Dios me había permitido estar, que me negaron a mí y a mis hijos la oportunidad de crecer y desarrollarme. Hoy el Señor te va a hacer justicia. Gracias a todos los que están conectados escribiendo allí en el chat. Y quiero que tú, cuando te digo escribe, escribe, porque cuando escribes estás decretando tu milagro, estás decretando, estás exigiendo, estás estableciendo, estás proclamando a los cuatro vientos en el mundo espiritual. Y de esa manera vas a hacer una intercesión profética tú mismo. Yo quiero que aprendas, porque no me vas a tener toda la vida, pero sí vas a tener tu fe toda la vida y sí vas a tener a Cristo toda la vida que te va a poder ayudar en los momentos que estés solo. Quiero decirte que Dios, si Dios ha visto que te han hecho injusticia, prepárate, porque esa es la plataforma perfecta para que puedas recibir la justicia de Dios. Si nunca te hicieron ninguna injusticia, no puedes pedir justicia. Es a causa de la injusticia que se suelta la justicia de Dios. Es a causa del oprobio que has sufrido. Es a causa de la enfermedad que has sufrido que se suelta la sanidad de Dios. Es a causa de la injusticia, de la crueldad con la cual te han tratado negándote la posibilidad, negándote tus deseos, negándote todas tus oportunidades, haciéndote la vida un cuadrito y haciéndote vivir como una esclava de la miserable provisión de una persona infiel y cruel. En el nombre de Jesús, hoy, como tú le pediste, Señor, yo no puedo más con esto. Señor, yo ya no tengo esperanza, pero hazme justicia. Porque yo creo que detrás de esa persona de autoridad, esa persona que tiene una autoridad, pero la usa ilegalmente, esa persona que tiene autoridad, pero no sabe hacer justicia en amor, sino que hace justicia por conveniencia a sus amigos. Pero yo, que soy una desconocida, yo, que no tengo ninguna autoridad, que soy la pobre de la cuadra, que no tengo esperanza, solamente creo y levanto mis ojos al cielo. Hazme justicia. Escribe ahí, porque hoy es el día de tu milagro. Yo no sé si sientes la presencia de Dios, pero yo siento que hoy esas cadenas, esas cadenas que la injusticia te rodaron, te rodearon. Mira, y yo veo una persona vendada, vendada en la cabeza. Lo veo como una persona vendada. Veo, estoy teniendo una visión profética en este momento. Una persona vendada a los brazos, vendada a las manos, vendada a las piernas, vendada que está imposibilitada, paralizada en tus finanzas. Estás paralizada, imposibilitada, debilitada. Estás siempre necesitando de la ayuda miserable, miserable de los demás, de las limosnas que te dan. Hoy Dios te va a hacer justicia y vas a ser libertado para siempre de esas vendas mágicas, de esas vendas que te hacían ver a lo malo bueno y a lo bueno malo. En el nombre de Jesús, ahora declaro que esas vendas mágicas se caen y la justicia de Dios te trae libertad. Escríbeme ahí, la justicia de Dios. Yo no sé si tú estás recibiendo esta oración de intercesión profética y vas a ver que durante toda la transmisión voy a estar orando por ti. ¿Por qué? Porque hoy es el último día que sufres injusticia. Hoy es el último día que te vas a acostar con la Biblia en las manos llorando porque se ríen de ti, se burlan de ti, aquellos que se burlaron haciéndote injusticia, creyendo que nadie iba a defenderte. Hoy, el defensor de los pobres, el defensor de los defensores, el defensor de los débiles, el defensor de los inútiles. Hoy, el Señor levanta bandera por ti y te va a sanar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y cuatro cosas te voy a enseñar. Cuatro cosas te voy a enseñar. La cuarta, que ya la dije, la injusticia activa. La justicia. ¿A cuántos de los que están allí, cuántos de los que están allí sufrieron una injusticia? Escríbeme ahí, yo sufrí una injusticia. Mira, yo te puedo decir que yo también, porque yo no estoy exenta, que esté predicando la palabra de Dios, no significa que no esté exenta a sufrir dificultades. Al contrario, como estoy al frente de la batalla y como estoy abriendo una brecha para ti, el diablo me ataca aún más cruelmente y más ferozmente, porque si me tira a mí, tira todo el resto que viene detrás. Pero di conmigo, na, na, nina. Y me encanta esta palabra nueva que hemos empleado. Na, na, nina, na, nina. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Escríbeme ahí. Na, na, nina. Si Dios es conmigo, ¿quién o qué contra mí? Escríbeme. Wow, eso está bueno. Escríbeme ahí. Mira, claro, yo sufrí muchas injusticias, pero también pude ver la bendición de haberla sufrido, donde Dios hizo una justicia perfecta, agradable y visible. Así que hazme justicia en el nombre de Jesús. Hazme justicia en las finanzas. Te engañaron haciéndote firmar cosas fraudulentas. Te engañaron el abogado que contrataste para que te hagan los papeles y los permisos. Te comió la plata y no te hizo nada. El contractor que contrataste para pintar la casa resulta ser que al final no pintó nada y se quedó con la plata. Te hicieron una injusticia. ¿Qué pasó? Confiaste en alguien y esa persona resulta ser un traidor que al final se fue con tu mejor amiga. Mira, hazme justicia, hazme justicia. Y si sufriste una injusticia, quiero darte una buena noticia. Esa injusticia abre y activa la justicia de Dios, porque no hay nada más que a Dios le moleste. Cuando a uno de sus hijos es tratado cruelmente, cuando uno de sus hijos que Cristo pagó el precio en la cruz de Calvario por ti, que le pase una injusticia y tú perdonaste, porque quiero decirte que cuando tú perdonas, abres a Dios a obrar a favor tuyo. Qué bueno, qué bueno. Na, na, ni, na, 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 Dios conmigo, escríbemelo ahí, ¿quién contra mí? La injusticia activa la justicia, porque tú, esa injusticia te toma por sorpresa, te sientes, te sientes mal, obviamente, cuando hacen una injusticia, te sientes como un tonto, impotente, y te dices, ¿por qué yo? ¿por qué me pasó a mí? ¿por qué me escogieron a mí? Tan tonto me vieron, tan tonta me vieron, tan débil me vieron. Sí, puede ser que te vieron débil a ti, o débil a mí, pero no lo van a ver débil a Dios. A Dios le van a tener temor, porque cuando Dios te haga justicia, no solamente le van a tener temor al Dios que tú sirves, sino que te van a respetar a ti. Número tres, número tres, puede ser que al juez o a la autoridad le caigas mal, como le caía a esta viuda. Esta viuda le caía re mal, pero a todo el mundo le caía mal a este juez. Este juez, toda la gente que venía, salía mal del juzgado de él, porque él tenía fama de ser injusto. O sea que le pusieron ese apodo, le pusieron ese apodo al juez injusto por una razón, porque él nunca hacía justicia, solamente se le hacía justicia para él. Y sacaba a todo el mundo porque era un tipo re vago, porque para hacer justicia, él tenía que buscar el expediente, él tenía que estudiar el caso, él tenía que soportar a la gente, él tenía que escuchar las situaciones, y él era un vago, no tenía ganas de trabajar para nada. Pero Jesucristo está hablando de la oración aquí. Él está hablando de la oración. Así que yo te quiero decir una cosa, puede ser que le caigas mal a esa persona de autoría, que te quiera sacar de encima porque te ve un chichipío de mala muerte, o me ve a mí una chichipía de mala muerte. Nana, niña, puede ser que me vean así, pero ¿sabes qué? A mí Dios me ve a través del lente de la sangre de Cristo. Me ve como sacerdocio santo, nación adquirida por Dios, pueblo suyo, pueblo escogido, la niña de sus ojos, posesión exclusiva. Puede ser que la gente te vea como una persona insignificante o cualquiera. Está bien, no importa. A mí no me depende mi estima de lo que la gente me ve, sino de cómo Dios me ve, cómo Dios te ve a ti. ¿Sabes cómo Dios te ve? Te ve como un triunfador, cómo Cristo lo ve, cómo ve a Cristo. Te ve como un vencedor, te ve con toda la unción del Espíritu de Dios, te ve posible, te ve agradable, te ve como su hijo. El Dios te ve. Y la tercera es que le caigo bien a Dios. Sí, uno se siente como un tonto cuando te engañan, ¿no? Y tanta palabra y tanta habilidad que yo sé, y resulta ser que me engañaron como un niño. Mejor, mejor, porque eso que te engañaron con un niño le da posibilidad a Dios de moverse como Dios en tu vida. Y de moverse, de mostrarse a esa gente injusta y cruel de que tú tienes un Dios que te respalda. Que detrás de esa visión que ellos tienen de haberte visto como un tonto y como un niño, no van a ver a Dios como un tonto y como un niño. Lo van a ver como un Dios justo y poderoso. Y esa gente que se burlaron de ti son aquellos que en su necesidad te van a buscar a causa de la justicia que Dios te va a hacer, que va a ser visible, va a ser perfecta y va a ser agradable. El Señor te va a levantar tu cabeza. Así que número tres, le caigo bien a Dios. Escríbemelo ahí, decrétalo, exige, le caigo bien a Dios. Le caigo bien a Dios. Sí, puede ser que a cierta gente no le caiga bien, que no le gusta el color de mi pelo, que no le gusta cómo estoy penada, que no le gusta mi camisa, que no le gusta cómo hablo, que no le gusta mi asiento argentino. No me importa. Le caigo bien a Dios. ¿Lo puedes escribir así? Ahí, bueno, puede ser que a la gente no le gusta cómo tú hablas, que tú eres cristiano. Puede ser que a la gente no le guste la fe que tú llevas, que llevas una vida santa para Dios, que no te gusta fumar, que no te gusta beber, que no te gusta decir mentiras. ¿Sí? A la gente mucho no le gusta eso, pero le cae bien a Dios que yo haga eso. Así que escríbeme ahí, le caigo bien a Dios. Y porque le caigo bien a Dios, Dios me va a defender como un juez justo. Acuérdense que Cristo es tu juez y tu jurado. ¿Te cuento un chiste? Bueno. Tú sabes por qué Jesús nunca pierde ningún caso. A ver si tú sabes ese chiste. Tú sabes por qué Jesús nunca pierde ningún caso. Porque el juez es el papá. Está buenísimo eso. Pero que tú tienes que saber. Te la vas a ver con mi papá. Te la vas a ver con mi papá. ¿Viste cómo los chicos dicen? Cuando viene alguien le roban un lápiz y le dicen algo, el niño le dice, está bien, vos te robaste mi lápiz, pero te la vas a ver con mi papá. Y así va a ser. Te la vas a ver con mi papá. Escríbeme ahí. Te la vas a ver con mi papá. Muy bien. La número tres, les dije, le caigo bien a Dios. Y vamos a la número Dios. La número dos. Jesucristo estaba enseñándole a los discípulos cómo orar e interceder efectivamente. Cómo poder dentro de la oración, cómo poder ver dentro de la oración ese momento en profético para profetizar tu salida. La intercesión profética es después que tú ataste todos los demonios que están operando detrás de esa situación. Atas espíritu de enfermedad. Atas el cáncer con el nombre y el apellido, como se llame ese diagnóstico. Tú atas al hombre fuerte que está operando detrás de esa persona que te hizo injusticia. Y en ese momento que tú sientes que el cielo está abierto, tu boca es boca profética. Tu boca es un misil profético para poder entrar en el mundo espiritual y activar la justicia de Dios y activar la misericordia de Dios. Por eso, cuando tú estás profetizando dentro de tu oración, ten cuidado de lo que dices. Te recomiendo solamente que hable los versículos que están en la palabra de Dios. Que están en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no errar. ¿No es cierto? Porque a veces estamos enojados por esa situación que nos pasa. Y el enojo no te lleva bien en la oración. Es mejor perdonar, que tú te sanes, que llores todo lo que tengas que llorar. Y luego te pones a interceder. Para que en un momento el Espíritu Santo venga sobre ti y puedas hablar una palabra profética de salida. La palabra profética siempre es una salida donde no hay. Y eso puedes decir, básicamente, si dices eso, no vas a tener errores. Dios, tú abres un camino donde no existe en esta situación. Tú traes a la luz lo que está escondido y traes a una persona justa, la palabra justa es muy importante que lo digas en tu oración, para que me defienda en esta situación. Wow, esto es maravilloso. Es un secreto de intercesión. A veces nos toma años descubrir cuáles son las verdaderas cosas que debemos orar en intercesión. Y no estar orando tanto que diablo de aquí, diablo de allá. El diablo está vencido. Pero mejor oremos, invertemos nuestro tiempo a hacer una intercesión de atar. En dos, tres minutos, atar todo espíritu maligno. Y en el nombre de Jesús, invertir más tiempo en estar la presencia de Dios. Porque, ¿sabes qué? Al diablo le huye, le revienta que tú estés lleno y ungido de la presencia de Dios. Porque él le tiene miedo a una persona que está ungida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios hace que el diablo tenga que huir en el nombre de Jesús. Número dos, insiste hasta lograrlo por tu causa. A veces ustedes, tú me pides oración y tú estás orando. A veces tú me pides oración y me pones la respuesta si ya Dios te respondió para yo no seguir orando por lo mismo. Quiero que me mantengas al tanto de lo que está pasando por tu oración, a veces hay un comentario que me escribes, Dios sabe lo que me pasa. Sí, yo sé que Dios sabe lo que te pasa, pero yo no. Entonces, si tú quieres que yo me ponga de acuerdo contigo, yo quiero que me lo menciones por lo menos. Mencióname lo que está pasando para yo ponerme de acuerdo y poder ayudarte a establecer ese camino donde no existe dentro de la intercesión profética. Claro, yo soy profeta, pero no todo lo sé. Solamente lo que Dios me va revelando. Y a veces, si tú lo hablas, nos unimos en una oración de acuerdo para abrir ese cielo de bronce que se vaya en el nombre de Jesús. Sí, es importante insistir. ¿Hasta cuándo yo tengo que insistir? Hasta que mi enemigo suelte lo que es mío. No me puedo dejar de rendir. Hay personas que dicen, ya yo no oro más por esto. Y Dios te dijo que te rindieras. A veces hay oraciones que no son respondidas inmediatamente porque Dios está creando la plataforma de tu victoria. Y hasta que no caigan las piezas del ajedrez en su lugar para tu victoria total, pues todavía la respuesta no va a llegar. Pero no significa que Dios no está obrando. Porque esta mujer tuvo que ir varias veces. Y para que este hombre pudiera cambiar, fíjate, Señor, cambia el corazón, cambia el corazón de esa persona de autoridad hacia mi favor. Cambia el corazón hacia tu favor, hacia favor del reino, hacia el favor de tu evangelio, para que yo, como hija de Dios, no quede avergonzada delante de toda esta gente que no solamente me quiere embargonzar a mí, sino al Dios que yo sirvo. Señor, esto no me lo hicieron a mí. Te lo hicieron a ti y a tu nombre. Porque cuando yo soy avergonzado por tu nombre, tu nombre es avergonzado. Por eso, en el nombre de Jesús, tienes que seguir insistiendo. Y eso es lo que Jesucristo le dijo a los discípulos. Oye, solamente oraron una sola vez porque quieran casarse. ¿Oraron solamente una vez por la restauración de un matrimonio? ¿Tú sabes que Dios le puede tomar hasta tres años para restaurar tu matrimonio y llevar lo mejor que era antes? A veces hasta tres años después de tres años. Yo le digo porque son experiencias de tantos años de están sirviendo a Dios y orando por diferentes situaciones en la misma condición, donde yo he visto que Dios a veces se toma hasta tres años para crear una plataforma para poder generar ese milagro y que la justicia que Dios haga sobre tu vida sea perfecta, agradable y visible. A veces con una sola vez, con un mes que oramos, ¿te diste la oportunidad de orar por lo menos 30 días seguido por lo mismo? Yo quiero que le tengas podrido a todos los demonios y a todas las influencias demoníacas que están deteniendo tu bendición de que no te vas a rendir hasta que quede el cielo abierto para ti en el nombre de Jesús. Pero me hace falta que tengas el valor de no rendirte en el proceso. Y en ese momento, cuando tú dices, Señor, hazme justicia, que no puedo más. Que Dios te vea una determinación en tu corazón, que si tienes que orar otro día más, lo vas a hacer. Hasta que tú no determines en tu corazón adquirir la victoria, no va a pasar nada. Te quiero decir, hasta que tú no te determines, decirle, Señor, voy a estar aquí hasta que me respondas. Como dijo Jacob, hasta que no bendigas, no me bendigas, yo no te suelto, no te suelto, Señor. Y a esta viuda le pasó eso. Dijo, a mí me devuelven los que es mío, o me van a tener acá, me van a tener aquí todos los días, con desodorante o sin desodorante, peinada o despeinada, con perfume o sin perfume, caminando o en silla de rueda. Me van a tener aquí, oyendo mi voz, día a día, golpeando una y otra vez, hasta que este juez injusto me haga justicia. Y ese tipo de persistencia es la que Dios honra con un milagro. Porque no dice la Biblia que en esta parábola Jesucristo le dijo que la viuda no recibió lo que era de ella. Sí, le hizo justicia. El juez injusto, la persona de autoridad, te va a hacer justicia porque tú le dices a Dios, hazme justicia a Dios. Yo sé que esto no es cosa de hombre. Yo sé que esto está tan fuerte, que esto no es cosa de médico. Señor, yo sé que esto está tan fuerte, que esto no es cosa de banco. Señor, yo sé que esto está fuerte, tan fuerte en mi familia, que esto no es cuestión de consejero, ni de psicólogo, ni de tratamiento. Esto es cuestión de que tú solo pongas la mano. Y cuando tú le das la gloria a Dios, la gloria a Dios en su totalidad, después de haber probado todo y que falló, tú le dices, Señor, mi única opción eres tú. Y por eso yo voy a insistir aquí, insistir fe contra fe, esperanza contra esperanza. Cuando me falta la fe, agarro la esperanza. Y cuando me falta la esperanza, agarro la fe. Y cuando no tengo ganas, agarro las ganas y sigo insistiendo. Vas a insistir. Quiero que hagas un compromiso hoy. Y quiero que estos siete días que vienen ahora, insistas en esa petición que tú me mandas a mí. Yo quiero que insistas tú. Y yo me voy a poner a insistir por la tuya también. Pero quiero que tú me insistas. Quiero que me escribas ahí tu petición de oración. ¿En qué oración? Una. Aquí la viuda insistió en una cosa. Escoge una cosa y la más grande. La que sea la ficha de dominóca. Suelte las cosas que vienen después. Escoge una. Escoge una sola. Y siete días le vamos a meter a esa oración. Le vamos a insistir. Vamos a insistir. Le vamos a caer podrido al diablo. Lo vamos a tener sordo al diablo. Ciego, mudio, tonto, paralítico y de todo. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no te vas a rendir a las circunstancias. No te vas a rendir al dolor. No te vas a acostumbrar al fracaso. No te vas a acostumbrar a la enfermedad. Ni te vas a acostumbrar al cáncer. Ni a la pobreza. Ni a la falta de trabajo. Ni a la falta de esperanza. No, señor. Escríbeme ahí. No me acostumbro a sufrir. Quiero vivir feliz. Quiero vivir feliz. Bendecido. Y Dios me va a hacer justicia. Dios me. Quiero, claro. Y vamos a orar que Dios haga una muestra de su poder. Que comience. A veces la justicia de Dios es en etapas. Y tú ves que Dios empieza con una cosa. Pero Dios ve el cuadro perfecto. Dios ve el cuadro terminado de tu vida. Y a veces hay ciertas cosas que hacen falta en un proceso. Pero cuando tú te determinas. Cuando no hay quien te mueva de esa oración. Yo me acuerdo cuando estaba orando por un esposo. Oraba que tenía podrido a todo el mundo. Durante cuatro años yo creo que me veían y me decían. Sí, ya sé. Estás orando por un esposo. Pero ¿sabes qué satisfacción es cuando Dios te responde personalmente? Cuando tú no le tienes que pedir a otro que ore por ti. Sino que tu fe es suficiente para que se levante. Para que se levante el Dios Todopoderoso. Y el infierno se caiga delante de ti. O si yo quiero que siete días nos pongamos de acuerdo. Día uno vas a insistir. Día dos vas a insistir. Día tres vas a insistir. Día cuatro vas a insistir. ¿Cuántos? ¿Cuántos tú te vas a poner ahí? Quiero que te pongas ahí de acuerdo conmigo. Yo quiero que me escribas ahí. Que vas a hacer estos siete días de intercesión profética. Solamente quiero que inviertas 15 minutos por día en esa oración. Y en esa petición. Una sola. 15 minutos por día. Y cada vez que vengas en oración. Dile Señor otra vez yo. Hazme justicia. Señor otra vez yo. Por la petición. Acuérdate que te estoy pidiendo que sanes a mi hijo. Acuérdate que te estoy pidiendo que sanes a mi hijo. Y si no tienes palabras. Invéntalas. No me digas que tú no puedes orar. Muy bien. Número dos. Te dije. Insiste por tu causa. Ora por ti. Ora por esa petición. ¿Por qué tú crees que yo puedo orar mejor por ti que tú mismo? No, no, no. Tú eres la mejor persona para orar por tu situación. Siete días. 15 minutos. ¿Lo vas a hacer? Lo vamos a hacer juntos. Yo voy a estar aquí y me vas a decir día uno, 15 minutos. Día adiós me vas a escribir ahí. Bueno, si te robaron, oh, oh, oh. Sí, si te robaron dinero. Bueno, ¿qué más quieres? Que te lo devuelvan siete veces los intereses. Claro que sí. Y va a pasar. Y siete días. Tú dices, señor, día uno, día dos, día tres, día cuatro, día cinco, día seis, día seis y día siete. Y la semana que viene nos vamos a reunir aquí a ver cuántos han recibido la respuesta de parte de Dios. Yo estoy segura que antes que terminemos hoy esta transmisión va a sonar el teléfono con ya una persona que está determinada a recibir su justicia. ¿Estás determinado a recibir tu justicia de Dios? ¡Hazme justicia! Escrívemelo ahí siete veces. ¡Hazme justicia, Dios! ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! ¿Cómo te lo digo? ¿En inglés, en español, en lenguas? ¿Cómo quieres que te lo diga, señor? ¡Hazme justicia! Ya no hay más esperanza en esta situación. Ni esperanza de hombre, ni esperanza de médico, ni esperanza de banco, ni esperanza de nada. Pero sabes que tú eres mi esperanza. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y él es mi justicia. Y mi juez. Y mi jurado. Y la número uno, y voy a empezar a orar por tu necesidad, así que empiece a escribir ahí. Quiero que me lo escribas siete veces. ¡Siete veces! ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! Vamos, dilo en inglés, dilo en español, dilo en italiano, dilo en dialecto, dilo al derecho, dilo al revés, dilo gritando, dilo llorando, dilo cantando. Dilo y escríbelo y decreta y exija que Dios te haga justicia, justicia, una justicia agradable, perfecta y visible. Una justicia. Y ahora vamos a activar, yo quiero que tú, dentro de esa oración de intercesión profética, vas a activar uno de los ángeles y no los de justicia. Los ángeles de justicia son muy peligrosos activarlos. Por favor, no hagas eso. Nunca en mi ministerio he activado un ángel de justicia porque pudieras causarle la muerte a alguien y yo no quiero que después esa misma justicia caiga sobre ti. La justicia que tú quieres que Dios haga es una justicia con dosis a misericordia. Los ángeles que tú vas a activar son estos, los ángeles que sacan a la luz la verdad. Vas a activar, segundo tipo de ángel que vas a activar, un ángel espía que traiga a conocimiento lo que está pasando oculto, ¿sí? Y el tercer ángel que vas a activar va a ser un ángel que pueda abrir un camino donde no hay. Esos son los tres ángeles que vas a activar de parte de Dios. Y puedes ir a mi canal de YouTube y ver todo el Salmo 91 y la enseñanza de los ángeles ministradores para que tú puedas activar los ángeles correctos, ¿sí? Acuérdate, por favor, hazme este gran favor. Nunca actives un ángel de justicia porque los ángeles de justicia van a ser una justicia que nosotros como intercesores tenemos que tener mucho cuidado. Es esa línea que no debes de nunca pasar porque tiene grandes consecuencias. Sí, hay mucha gente que hace brujería y que los activa, pero lo hacen en contra de ellos y ellos van a sufrir las consecuencias de eso. Siempre es mejor la misericordia que la justicia. Porque aquí no estás tú diciendo, hazme justicia, Señor, y que pase esto. No, tú estás diciendo, Señor, hazme justicia. Tú examina lo que está pasando, saca la verdad a la luz y que envíes una persona justa a ser la misericordia y la justicia que yo necesito. ¿Estás recibiendo mis palabras? Ahí está, un ángel espía, sí, un ángel espía que traiga lo que está oculto a la verdad. ¿Te acuerdas si el ángel espía está? El ángel espía está cuando Moisés mandó a los espías a investigar qué pasaba en la tierra prometida. De ahí es donde viene la palabra. Y el Señor envió un ángel delante de ellos para que los guiara. Entonces, esos ángeles pudieron abrir el camino para que estas personas fueran y pudieran descubrir estos espías lo que estaba pasando. Hay otra parte más también en la palabra de Dios donde fueron a encontrar lo perdido. Hay ángeles que buscan lo que está perdido. Cuando se perdió las asnas, le fueron al profeta a preguntar y entonces ahí se envió un ángel buscando lo perdido. Todas esas cosas están y yo voy a tener una enseñanza sobre todos los tipos de ángeles. Pero ya te digo, siempre puedes activar seguramente los ángeles que están asignados, aquellos que van a heredar la vida eterna. Y eso está en el estudio de los Salmo 91, donde él enviará ángeles acerca de ti para que no tropieces en piedra y te llevarán en las manos. Dice que te llevarán en las manos, claro, te van a llevar en las manos porque Dios te va a salvar. Y esa salvación Dios la hace con intervención angelical. Activa a los ángeles que están para tu servicio porque vas a heredar la vida eterna. Eso es completamente bíblico y completamente autorizado en la palabra de Dios para que tú lo hagas. Si tú no sabes, no tengas miedo, no tengas miedo. Simplemente le irle Dios envía a los ángeles que necesito en este momento y ya. Eso es todo. De acuerdo a lo que dice el Salmo 91. Ahí está. Sí. Y tú vas a traer, vas a traer la verdad a la luz. Muchas veces hay injusticia porque la verdad no sale a la luz. Porque aquel que te robó nunca es descubierto. Pero cuando tú activas, activas la justicia de Dios, la verdad sale a la luz por sí sola. Porque la verdad, a través de la verdad, es que Dios te puede hacer justicia. Escríbeme ahí. Hazme justicia. Hazme justicia. Y la número uno. La respuesta de Dios te sorprenderá. ¿Tú te crees que cómo salió la viuda de ahí? La viuda salió de ahí con la cabeza en alta. Entró con la cabeza gacha porque muchos la criticaban, muchos la humillaban, muchos le decían andate vieja loca y vaya a saber cuántas cosas esa mujer tuvo que aguantar por su persistencia. No importa que tú seas inoportuno. Y ese es el poder de insistir y de clamar a lo inoportuno. Y dentro de los servicios proféticos, hay veces hay personas que interrumpen el servicio. Y eso se puede llamar como una interrupción profética, donde esa necesidad de esa persona abre un flúor profético para que Dios se mueva en otro ámbito. Generalmente, los que interrumpen muchas veces son los niños. Y los niños son esas almas puras, ¿no es cierto? Esa persona pura y sin maldad que interrumpe porque hay una necesidad. Y así, déjame decirte una cosa. Hay una parte en la palabra de Dios donde tú ves que los niños interrumpieron a Jesucristo cuando estaba con los discípulos. Y los niños interrumpieron a Jesucristo y los discípulos dijeron, váyanse, váyanse, no molesten al maestro. Y Jesucristo aprovechó ese momento profético para soltar una palabra importante y dijo, dejad venir a los niños a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Como ves, eso fue una interrupción, algo inoportuno que se convirtió en una revelación de parte de Dios. Así que no dejes de insistir porque eres inoportuno, porque tengas que llamar otra vez, porque tengas que volver a llamar a la misma persona que te dijo llama en 30 días y tú llamaste en 30 días, no te respondieron, llamaste en 45 días, no te respondieron, llamaste todos los días, no te respondieron. Llama otra vez, inténtalo otra vez, pero no te vayas sin orar esta oración. Hazme justicia a Dios, haz esa oración de intercesión profética que puede activar la justicia de Dios sobre ti y al Dios justo y verdadero trayendo la respuesta que tanto esperabas. Estás recibiendo. Yo quiero que me digas ahí en el chat, Silvana, esta palabra es para mí. Esta enseñanza es para mí. No voy a dejar que la depresión me siga tirando para abajo. Yo hoy me voy a levantar y voy a insistir una vez más. Aunque los médicos me dijeran que era imposible, aunque el médico dijo que esto va a ser de por vida, yo voy a insistir una vez más y Dios me hará una justicia agradable, perfecta y visible. Escríbeme ahí, Dios me va a hacer una justicia agradable, perfecta y visible porque soy su hijo, porque se lo estoy pidiendo y porque aquí Dios te está diciendo voy a hacer justicia. No te rindas. Pronto verás mi respuesta. Pronto verás mi misericordia. Pronto porque insististe, porque no declinaste, porque persististe, porque perseveraste, porque no desmayaste, desmayar es cuando ya no tienes fuerza, cuando yo te dices para qué voy a seguir orando si Dios no me escucha. Dios sí te escucha. Dios escucha no solamente la oración que estás haciendo, sino la intención cuando antes de ponerte a orar. Yo quiero que la intención antes de ponerte a orar sea, Señor, yo voy a persistir hasta que vea tu poder. Yo voy a persistir, insistir sin desmayar hasta que tú me hagas justicia de lo alto. Y yo pueda ver tu misericordia. Esta semana Dios me hizo una justicia que me dio risa. Dije, Señor, qué gracioso que tú eres. Qué gracioso que tú eres. En el mismo lugar que fuiste enmillado, en el mismo lugar vas a ser reivindicado. En el mismo lugar que la gente no te respetaba, en ese mismo lugar vas a ser respetado y te van a tener temor a causa del Dios que te sirve, a causa del Dios que tú sirve. Le di conmigo, profeta, esa palabra es para mí. Estoy llorando de alegría que Dios por fin me escuchó. Que Dios por fin ha hecho justicia sobre mí. Y vas a testificar estos siete días. Estos siete días. Estos siete días. Quince minutos por esa petición. Te pones un timer y a los quince minutos, si no quieres seguir orando, no oras más. Pero quince días vas a poner un timer, así quince minutos, y le vas a decir adiós, Señor, aquí estoy. Voy a golpear hasta que la puerta se abra. Voy a golpear hasta que yo vea tu misericordia. Voy a golpear aquí estos quince minutos. Me vas a ver aquí llorando, gritando, gimiendo, clamando, ayunando, persistiendo, declarando sin dismayar, porque tu misericordia se va a ver en mi vida. Y aquellos en ese mismo lugar donde fui respetada se han burlado de mí. En ese mismo lugar, tú me vas a hacer visible tu justicia, porque yo te he pedido, hazme justicia. Hazme justicia, porque he perdonado a mis ofensores, porque he perdonado a esa gente cruel que me ha hecho daño, porque he perdonado en mi corazón y he renunciado a mi derecho de venganza. Cuando tú perdonas, estás renunciando a tu derecho de venganza, pero activas la justicia de Dios. Y asco de fuego amontona su cabeza y llegó el tiempo de tu justicia. Dí conmigo, llegó el tiempo de mi justicia, llegó el tiempo de mi justicia. No más, no más estar irrespetada, no más ser la burla de la cuadra, no más estar burlada de que mi cuenta de banco está en rojo, no más voy a sufrir, no más en el nombre de Jesús. Hoy hazme justicia, Dios, porque tú eres mi juez, mi jurado, mi defensor, eres mi abogado. Oh, sí, eres mi abogado y mi caso está delante de ti. Sí, Señor, quiero saber si tú te vas a unir estos siete días de quince días de oración de intercesión profética. Y en ese momento, cuando tú sientas la presencia de Dios sobre ti, recuerda, Señor, gracias de darle gracias. Yo abro un camino donde no existe y trae la verdad a la luz. No vas a no vas a tener temor del terror nocturno. Vas a dormir con la pata despatarrada, sin dolor en la barriga. Vas a poder dormir tranquilo que Dios te ha sustentado. Y que esa enfermedad que te estuvo aquejando, que te estuvo afligiendo, que te estuvo oprimiendo física, emocional y financiera y familiar, que no has podido trabajar por cómo has estado, llegó el tiempo de tu justicia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Por eso insiste, persiste, sé inoportuno con tu oración, inoportuno con tu oración, con tu insistencia. Vuelve a hacer esa llamada de esa persona que te denegó la oportunidad. Vuelve a insistir, él no está, pero te vas a sorprender que a causa de tu insistencia, de tu persistencia, te lo van a dar al puesto, te van a dar la promoción, te van a dar a esa maestra, van a cambiar a tu hijo a la escuela donde necesitas. Insiste, insiste, siete días te pido que insiste. Insiste el domingo, insiste el lunes, insiste el martes, insiste el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Nos vemos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, quiero que levantes tu oración ahora y digas, Espíritu de Dios, sopla sobre mí. Oh, Espíritu Santo, si esta palabra ha sido para ti, séllala con una semilla de guerra, una semilla de guerra, una semilla que rompa. Que digas, Señor, no solamente te pido que me hagas justicia, sino que ahora te honro con una adoración, sabiendo que el único que puede salvarme de esta eres tú, Señor. Así que siembra tu semilla profética lo más grande que puedas para que el infierno tiemble, para que el infierno tenga que soltar y sean humilladas todas las potestades que han detenido tu bendición y que la verdad salga a la luz en el nombre de Jesús. Vamos, siembra esa semilla en el nombre poderoso de Jesús y verás que la honra, que la adoración, que el olor fragante de tu semilla llega a los pies de Jesús y baña el altar de Dios. Y tu semilla tiene respuesta. Y tu semilla tiene poder. Y tu adoración a Dios se levanta como un olor fragante donde el diablo no resiste más tu adoración. Oh, aleluya, tú eres santo Dios. Sí, Padre, yo activo en este momento ángeles que traigan la verdad a la luz y envío ángeles, espías, que traigan, Señor, las buenas noticias de la bendición que está escondida. Y en el nombre de Jesús, en el nombre todopoderoso, Señor, activo, Padre, con tu permiso. Dios, Padre, envía, Señor, envía ahora al lado de cada uno el ángel, Señor, ministrador, para poder darles nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Ángeles, ministradores, ángeles, guerreros, a caballo y en carrozas de fuego. Ángeles, Señor, y querubines de adoración y alabanza. Oh, siento su presencia. Siento su gloria sobre ti. La gloria de Dios está sobre ti. Y se abrirá el portón de imposibilidades porque, Paola, verás la justicia de Dios sobre ti. Cateren, verás la justicia de Dios sobre ti. Nilsa, Gabriela, Jocelyn, verás en esta semana de siete días siete milagros poderosos, siete progresos en tu hijo, siete progresos sobrenaturales y cosas que él no podía hacer. Va a ser, va a ser, va a ser, y va a decir, y va a cantar, y va a tocar instrumento, y va a adorar, y va a pintar, y va a jugar, y va a jugar en grupo, y va a poder hacer un equipo, y se lo va a ver progresando activo. Sí, Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesús, declaro sobre Marta Bautista que hay una provisión sobrenatural. Padre, sobre Nilsa, mi Dios, una puerta que se abre. Padre, te doy gracias por Charlie. Ponte la mano ahora en el estómago. Padre, declaro en el nombre de Jesús que ahora todo crecimiento anomálico, Señor, todo dolor desaparece en el nombre de Jesús. Y ordeno ahora que toda célula que se corrompió se seque en el nombre de Jesús. Declaro, establezco y exijo una sanidad total sobre el estómago de Charlie Ferro, y declaro que toda acidez se va, que toda enfermedad, con nombre o sin nombre, sobre todo el nombre, está en el nombre de Jesucristo. Y ahora envío un ángel de sanidad al lado de Charlie para que haga un tratamiento divino. Señor, y su estómago se revitalice y esté como nuevo en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo tumor mioma, Señor, en el útero, Padre, en la parte reproductora de cualquier persona que esté conectada en el nombre de Jesús que tenga un tumor o un cáncer en su cuerpo. Declaro, Señor, establezco lo que dice tu palabra y exijo que la sangre de Cristo vertida en la cruz de Calvario provoque una sanidad total sobre esa persona que en este momento está siendo afligida por un cáncer de seno, por un cáncer en su estómago, por un cáncer en el pulmón, por un cáncer, Señor, en el útero, por un cáncer en la sangre, por un cáncer, Señor, por leucemia, Padre, en el nombre de Jesús, por personas, Señor, que en este momento están siendo afligidas, Señor, en su intestino, en su recto, Padre, en su colon, en el nombre de Jesús, en su cerebro, declaro, Señor, que la bendición de Dios sopla en este brumanto abundantemente en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tienen nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, Gabriela, nuevas fuerzas, Maribel, nuevas fuerzas, Imelda, nuevas fuerzas, Jocelyn, nuevas fuerzas, Charlie, nuevas fuerzas, Raquel, nuevas fuerzas, William, nuevas fuerzas, Catherine, nueva fuerza en el nombre poderoso de Jesús, nuevas fuerzas, Nilsa, nuevas fuerzas, Juana, nueva fuerza, Paola, nueva fuerza, Dan Linda, nueva fuerza, Patricia, nueva fuerza, Catherine, nueva fuerza en el nombre de Jesús, por Graciela, Señor, por Jenny, Padre, por Janet, Señor, por Líber, por Barbarita, Señor, Padre, por Rosy, mi Dios, por Silvia, en el nombre de Jesús, por Juan, Padre, oh, Señor, por Ibelinda, Señor, te pido, Padre, ahora, Señor, por Ana, Isabel, mi Dios, por Isabel, Señor, Padre, por Juan, en el nombre de Jesús, por Rita, mi Dios, en el nombre de Jesús, por David, Señor, por Daniel, en el nombre poderoso de Jesús, los presento delante de ti, mi Dios, y por cada familia representada, por Juana, por Bielka, en el nombre poderoso de Jesús, por cada familia representada, Señor, en aquellos que están escribiendo y los que no están escribiendo, los que van a ver después esta transmisión, hay una bendición sobrenatural, porque Dios te hace justicia en el nombre de Jesús, escríbeme ahí, Dios, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia en el nombre de Jesús, oh, sí, Señor, por JJ, Padre, en el nombre de Jesús, declaro que sus piernas están sanas para la gloria tuya, y toda circulación en la sangre se activa en el nombre poderoso de Jesús, tu gloria derramada, tu gloria derramada, oh, tu gloria, Dios, tu gloria en el nombre de Jesús, sopla, Espíritu de Dios, quiero que pongas tus manos ahí sobre el receptor o sobre la pantalla y recibas el soplo de Dios, sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu de Dios, oh, sopla, Dios, del norte, del sur, del este y el oeste, sí, Señor, un torbellino, mi Dios, el fuego de tu Espíritu Santo, oh, Dios, en todo mi ser, quiero sentir tu presencia, Dios, en todo mi ser, y quiero recibir, vamos, díselo conmigo, oh, sí, Alicia, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, ahora declaro que Dios te hace justicia, Dios te hace justicia, Alicia, Margarita, Dios te hace justicia, sí, Padre, Lucía, Lucy, Dios te hace justicia, en el nombre de Jesús, Patricia, Dios te hace justicia, porque llegó el tiempo, y no se tardará más, no se tardará más, quiero que me lo escribas ahí, Dios no se va a tardar más con esta respuesta, la respuesta es ahora, Padre, activo los ángeles, ministradores que hacen la guerra espiritual en los aires, y la respuesta baja, hay una guerra espiritual en este momento en los aires, por tu respuesta, pero yo digo con toda autoridad, que la respuesta baja, que la respuesta llega, y que la bendición de Dios se derrama sobre ti en una forma sobre abundante, si esta oración ha sido para ti, yo quiero que me escribas ahí, profeta, esta oración fue para mí, quiero que me escribas ahí, profeta, yo siento un fuego, yo siento un fuego en mi cuerpo, yo siento un fuego Señor, yo siento un fuego de Dios, yo siento ganas de llorar, yo siento ganas de gritar, yo siento ganas de hablar en lenguas, y en el nombre de Jesús, oh Señor, oh Señor, tu misericordia, tu misericordia Dios, tu misericordia, es mejor, es mejor Señor, es mejor que cualquier otra cosa, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaro Señor, que Ana Lilia, Padre, ahora envío un ángel, Padre Dios, envío un ángel de sanidad, que le haga un tratamiento a todos sus huesos, Padre, activo el colágeno en su cuerpo, y declaro que ahora se revitaliza el colágeno en su cuerpo, y que todas las articulaciones vuelven a ser mejor, que cuando ella tenía 20 años, y declaro Padre, que en el nombre de Jesús, detengo, con toda autoridad, detengo toda artritis degenerativa ahora, y declaro que esa artritis, no tiene más autoridad, en el nombre de Jesús, en el cuerpo de esta persona, que dice, ame justicia a Dios, yo sé Señor, yo sé, que tú me puedes sanar, sí Señor, el Señor pudo sanar a la mujer encormada, puede sanar a Ana Lilia, en el nombre de Jesús, sí Señor, hazle justicia a Alicia, hazle justicia a Jenny, a Paola Marín, Señor, hazle justicia a Nilsa, Maribel, hazle justicia a Señora Imelda, hazle justicia a William, hazle justicia a Charlie, hazle justicia a Señora Paola, a Yerena, hazle justicia a Señor, a María, hazle justicia, a toda persona que escuche esta predicación, a toda persona que escuche esta predicación, hazle justicia agradable, perfecta y visible, y que sabemos Señor, que tú lo vas a hacer en una manera, en una manera, en una manera abundante, que hasta nuestros enemigos van a estar contentos, hasta nuestros enemigos van a ser bendecidos, hasta nuestros enemigos van a recibir paz, y voy a poder estar en paz con ellos, y en ese mismo lugar que fui humillada, con esa misma persona, que no me dejó pasar, ahora me va a tener que abrir la puerta, y ponerme a sombra roja, porque en ese mismo lugar donde fui humillada, en ese mismo lugar, tú me vas a dignificar, en el nombre poderoso de Jesús, si esta oración fue para ti, si esta palabra profética fue para ti, siembra, vamos, haz una oración, haz una semilla profética, una semilla de guerra, un pacto de guerra, y dile Señor, con esta semilla, yo le pongo un punto final, a la injusticia que sufrí, y voy a activar con esta semilla, de agradecimiento a ti, la justicia tuya divina, perfecta, agradable, y visible, en el nombre poderoso de Jesús, amigos, yo quisiera que ustedes me ayudaran, y para poder rankear este libro, en Amazon, en la primera página, necesito que haya, por lo menos una compra diaria, así que si quisieras, por favor comprar, por siete días, este libro, audiolibro pronto va a subir, pero en ebook, ah, ahí están los 15 minutos, estuvimos orando 15 minutos, wow, estuvimos orando 15 minutos, 15 minutos de intercesión, viste que se fue rápido, y así puedes agarrar esta intercesión, y repetirla durante estos siete días, 15 minutos, agarras esta intercesión, que hicimos durante 15 minutos, y la repites, la repites, y la grabas, y la repites conmigo, para que si no sabes que orar, ahí tienes la intercesión, de 15 minutos, para que la hagas hoy, la mañana, pasado, pasado, y pasado, y pasado, y la semana que viene, cuentes tu testimonio, di conmigo, la semana que viene, qué semana que viene, hoy voy a contar mi testimonio, antes que termine la transmisión, voy a contar mi testimonio, este libro, hijo mío, lo que todo niño, con autismo, quiere que sepas, me hace falta que me ayudes, y regálaselo a una mamá especial, a una maestra especial, a una amiga, a una abuelita, no sé, a alguien que tú conozcas, que pudiera interesarle, de autismo, a un empresario, a un doctor, que atiende a tus hijos, no sé, a alguien, regálaselo, y dile, mira, yo quiero que lees este libro, porque es la manera de identificar el autismo, y es una guía para padres, líderes, a los maestros de escuela dominical, muy bien, también puedes ayudarme a rankear este, mira, este, Mujeres de Poder, un libro poderoso para las mujeres, y obviamente, puedes también entrar a mi página, silvanaarmentano.com, para poder suscribirte a los e-mails, para suscribirte a los e-mails, y recibir las notificaciones, y los e-mails, de todo lo que estamos haciendo, en mi canal, aquí está, para recibir los versículos de sanidad, gratis, y escucharlo diariamente, recuerda hacer el tratamiento de sanidad, en mi canal está el tratamiento de sanidad, escucha los versículos de sanidad, tres veces por día, como si te estuvieras tomando una pastilla, un tratamiento de sanidad, por 30 días, por 30 días, lo escucha tres veces por día, los repites, están los versículos ahí, para que puedas repetir, después que yo digo el versículo, y si lo quieres escuchar más lento, le bajas la velocidad al video, si lo quieres escuchar, más bajito, le bajas el volumen, hay varias versiones de los videos, con los versículos de sanidad, para que puedas recibir la sanidad, y también hagas el tratamiento de tumores y cánceres, el tratamiento de la higuera, eso es bien importante, son dos tratamientos muy importantes, que hay en mi canal, el tratamiento de la higuera, y el tratamiento de los versículos de sanidad, poderosa la transmisión de hoy, ¿cuántos le van a compartir a sus amigos? Quiero que usted le digan a sus amigos, mira, no te puedes perder esa transmisión, solamente 15 minutos de intercesión, y siento una, un poder de Dios sobre mi vida, de una forma sobrenatural, ¿cuántos ya se sienten mejor? Yo quiero que me escribas ahí, me siento mejor, profeta, siento, me siento nueva, con ganas, de contar mi testimonio, así que recuerda sembrar, en este ministerio, con tu semilla, nosotros seguimos, expandiendo el reino de Dios, y cumpliendo con la gran comisión, es mucho trabajo, tenemos que, trabajar mucho, y seguir ayudando, a las personas necesitadas, así que les agradezco, que estén ahí, gracias a todos los que hoy, están en la transmisión, y recuerda que, yo soy Silvana Armentano, no sé si lo sabías, bueno, yo soy Silvana Armentano, y te recuerdo, que lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, nos vemos, me voy a quedar ahí, orando por ti, ok, ahí está,